La Comisión Interamericana asiste a la presentación de este tercer informe del GIEI con mucha expectativa de conocer los resultados de la intensa labor de investigación realizada durante estos meses y su impacto en el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas y familiares de este caso tan emblemático para México y para el mundo. Gran parte de lo ocurrido y la secuencia de los hechos de la desaparición que hoy en día conocemos ha sido gracias a los descubrimientos documentados por los expertos y expertas aquí presentes. No podemos dejar de mencionar el rol crucial del GIEI en desmontar una versión equivocada e inconsistente respecto del paradero de los estudiantes desaparecidos y de los hechos, así como la identificación de graves irregularidades y omisiones en la investigación del caso, pero también como un reflejo de las fallas estructurales existentes en el país. Caminamos al octavo año desde que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Observando el tiempo transcurrido, la Comisión espera que pronto el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales para garantizar la verdad y la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. El compromiso del presidente López Obrador, del subsecretario Alejandro Encinas y del fiscal especial del caso, Omar Gómez, han marcado un precedente fundamental en México de voluntad política para la investigación de Ayotzinapa. Conocer dónde están, sancionar a los responsables de los crímenes, negligencias y encubrimientos y poner en marcha medidas para la no repetición de estos hechos. Por ello, la ONU Derechos Humanos alienta a todas las autoridades del Estado mexicano a la pronta implementación de las recomendaciones de todos los informes del GIE. Igualmente, la ONU Derechos Humanos considera fundamental que, a la luz de la información que es pública sobre el uso de la tortura para fabricar una versión de los hechos, se retome el cumplimiento de las recomendaciones de nuestro informe, doble justicia, de 2018. El Estado mexicano es uno ante la comunidad internacional y ante el respeto de los derechos a la verdad y justicia de casos de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso Ayotzinapa. Lo que vamos a presentar la mañana de hoy se basa en una buena parte en fuentes documentales a las que se ha tenido acceso justamente a través de la COBAJ, documentos fundamentalmente de Cisen y de Sedena, y también importantísimos hallazgos que se han obtenido por la investigación, el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa. Creo que lo que vamos a compartir ahora, y para nosotros fue un hallazgo muy importante y ya estaba mencionado en los informes 1 y 2, es que hubo dos operaciones de inteligencia, dos operaciones de seguimiento que estaban en funcionamiento en los días 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes. Un seguimiento que vamos a llamar histórico, casi contrainsurgente, un seguimiento a la escuela, a las actividades de la escuela, un seguimiento a las actividades de los estudiantes. Hay una orden expresa por parte de autoridades militares de dar seguimiento a los movimientos de los estudiantes dos días antes del 26 de septiembre, es decir, que las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo. Contaban información porque manejaban el C4, contaban con información porque había OVIS siguiendo el trayecto de los estudiantes y también, y esto es muy importante y es de los hallazgos que hemos tenido, porque los mismos estudiantes que iban a los autobuses estaban infiltrados. Había agentes de inteligencia con lo que llaman en los documentos militares fachada de estudiante que se encontraban en los autobuses y seguramente estaban informando de lo que acontecía. La otra operación, y esto es muy importante porque siempre se nos negó esta información, es que todas las autoridades que estaban trabajando en el Centro de Coordinación Guerrero Seguro, autoridades federales, estatales, civiles y militares, contaban con información muy pormenorizada de las actividades de trasiego de siembra, cultivo y fabricación de heroína, siembra y cultivo de amápola, fabricación de heroína y trasiego en autobuses. Y también contaban con información muy pormenorizada de que eso se transportaba a través de autobuses. No era ninguna novedad, aunque esa información siempre se nos ocultó. Y es así como la noche del 26 y con información clara de que había intervención de comunicaciones en tiempo real, se tuvo por parte de las autoridades en Iguala, pero las autoridades también a nivel nacional, qué estaba ocurriendo en el momento de la detención y posterior desaparición de los estudiantes. Hay una información relativa a una intervención de comunicaciones que ya fue hecha pública, que da cuenta de conversaciones entre un policía de Iguala, una autoridad de la policía de Iguala y un miembro de Guerreros Unidos, que estaban informando en ese momento sobre el destino de los estudiantes. Esta información hubiera sido importantísima, de vital importancia, para poder esclarecer el caso, pero no fue entregada a las autoridades, sino hasta ahora. El segundo punto que queremos compartir con ustedes es que hay información que se nos ha ocultado a nosotros como expertos, pero lo más importante, que se ha ocultado a la investigación y que esto ha dificultado, ha impedido, ha obstaculizado el pleno esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, lo que ya mencionaba, que autoridades militares controlaban el C4, que existen contradicciones entre las sucesivas declaraciones de los integrantes del Ejército, que hubo investigaciones paralelas también por autoridades militares a las que todavía no hemos tenido acceso, que también hubo procesos disciplinarios al interior de las Fuerzas Armadas porque habían negado información relevante, como que algunos de los integrantes del 27 Batallón habían ido a Barandías, que está confirmado, que ahora está confirmado, gracias al trabajo de la unidad especial, de que los estudiantes sí fueron llevados esa noche a Barandías. y hay toda una información sobre la existencia sistemática de las torturas a las que hasta ahora se tuvo acceso gracias a las gestiones de COVAJ y también de la unidad especial. La simulación tiene tres momentos dentro de este recorrido histórico. Los tres momentos dentro de este recorrido histórico significan simulación en el momento de los hechos de la ocurrencia de la desaparición de los 43, en el momento de la iniciación de la investigación por todas las autoridades en octubre del 2014 y en el momento en que se inicia la investigación por la PGR. Son tres momentos estelares que yo quisiera decirles. Hemos recuperado a través de un elemento que también hay que resaltar. No solo lo decía el representante de la ONU, sino que yo quiero resaltarlo en particular y es la apertura que ha habido a través de la intervención directa, y lo digo categóricamente, Alejandro Encinas, a quien también nos ha acompañado permanentemente a estos elementos y a recibir toda esta información que ha sido un camino necesario para saber que esos tres momentos fueron simulación desde el primer día hasta el último día. Ese primer punto, entre ese primer espacio temporal, significa que las autoridades ocultaron, cambiaron información, negaron conocimiento de los hechos y generaron desde ese punto de vista elementos para hacer creer que no conocían sobre el paradero de los estudiantes, que no conocían sobre la detención y desaparición y que no conocían incluso sobre la situación de violencia en Guerrero. El primer ejemplo de la simulación es la decisión de captura de personas u objetivos que de una u otra manera y sin saber cómo, llega y dejan dentro del contexto particular como posibles responsables y crean toda una escena y recrean toda una escena, encontrando elementos fundamentales que sirven para decir que desde ese primer momento la verdad se perdió, no quiere decir que no se pueda recuperar, y esa es una cosa importante. La justicia se venció, el derecho de no repetición se negó y la reparación va a ser muy compleja. Sobre esos supuestos, vamos a pasar al elemento particular del regreso del GIEI en el segundo momento de investigación. En este segundo momento temporal empezamos a ver también que tenemos dos aspectos que recordar en la investigación. Investigación que inició a partir del 27 de septiembre de manera tardía, en la zona local de Guerrero y posteriormente atraída por la Procuraduría General de la República. En ese caso en particular empezamos a ver elementos bien interesantes de construcciones de versiones a través de simulaciones de llamadas que eran determinadas como anónimas que nunca existieron. La diligencia que ocurría dentro de esta primera investigación en el mes de octubre se realiza sobre atestaciones de funcionarios con documentos y aseveraciones que son falsas. Desde el primer momento las tarjetas informativas de las autoridades de policía a nivel municipal, local, federal, fueron falsas. Lo segundo, que las bitácoras se alteraron en todo su contenido, hoy lo podemos decir categóricamente cuando accedemos directamente a estos documentos en las unidades correspondientes de las diferentes instituciones. Se cambiaron inclusive un hecho que conocíamos desde el principio, pero que se ratificó el número de las patrullas que intervinieron en los hechos. Se destruyó evidencia como la evidencia del video del Palacio de Justicia, pero hay otra evidencia también que se destruye y veremos, o que se omite y veremos que también es una falsificación por ocultamiento. Y ya veremos un caso relevante, a partir de mi terminación de esta intervención oral, haremos exhibición de un video que se encontró en último segundo, y diremos que las actas de las diligencias y las constancias en un gran porcentaje también reflejan una serie de hechos que no corresponden con la realidad. El mayor caso de simulación de la investigación a partir del periodo de octubre, noviembre, inclusive de 2015, es el acto de tortura, que llevó a construcciones, defiguraciones u obtención de información que perjudicó ampliamente la investigación. Esas torturas, no las digo yo, las mencionó directamente el fiscal en una entrevista que le hicieron hace un año, y sobre esos supuestos hay muchísimos casos de tortura que nosotros consideramos en un informe que presentamos el año pasado como una tortura sistemática y que está evidenciado en el informe de doble injusticia también que presentó la ONU en ese momento. La operación del 28 de octubre del 2014 en el río San Juan era una operación ilegal, hoy en día más que confirmada. La demostración de ocultamiento de información que durante siete años no se conoció hasta que se recibe esta información y se logra acceder a una entidad de inteligencia y sobre esa base a una información videograbada. Tenemos declaraciones, tenemos evidencia digital o física o videograbaciones que demuestran también que el 5 de octubre ya el basurero de Cocula se estaba custodiando por policía estatal. Posteriormente, el 12 de octubre, Sedena va al basurero de Cocula y reporta que no hay nada en el basurero de Cocula. Documentos oficiales. El 27 de octubre se reporta el hallazgo de los restos en el basurero de Cocula. Ya ahí ustedes van teniendo el contexto del tema del basurero de Cocula. Sobre esos supuestos, entonces fíjense que también la nueva evidencia nos permite determinar, y yo diría que con plena certeza ya, la intervención anterior a las diligencias de Procuraduría, anterior al 27 de octubre, por actores que no tenían ni competencia ni el rango para investigación. Desde ese punto de vista también podemos decir que antes de, no quiere decir que sin conocimiento, y ya miraremos ese tema, antes de, se modificó la escena, y cuando hablamos de modificación en términos criminalísticos, entiéndanme a mí que estoy diciendo que cualquier cambio, transformación o modificación de las presuntas escenas son elementos que alteran la escena. Dos, intervención de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las seis y media de la mañana hasta las once de la mañana. Ingreso desde la madrugada por una autoridad no ministerial, pero lo más importante. Toda esa información que fue recobrada hoy, que la tenemos hoy, la desconocíamos durante siete años, bueno, seis años, siete meses, y dos, nunca fue entregada ni a la investigación ni a los elementos de peritos de LEAF cuando entran a hacer la verificación del basurero de Cocula. Desde ese punto de vista, el río San Juan también adolece de una simulación en el tema de los recorridos realizados sin constancia en las investigaciones penales. Desde ese punto de vista, diríamos entonces que hay una investigación con apariencia de legalidad que tenía alguna finalidad. 27 de octubre del 2014, 28 de octubre del 2014, varias detenciones que registran lugares diversos a los verdaderos en donde se captura, puestas a disposición falsas, personas que dicen haber capturado y se ha encontrado evidencia de que fueron otras las personas que capturaron. En este caso en particular es muy importante porque con el proceso de tortura también va a generar responsabilidades sobre los verdaderos captores. El cambio de un captor torturador al cambio de un captor accidental simulado significa que efectivamente no va a haber una investigación respecto a ese agente de captura. Desde ese punto de vista también podemos decir que en el tema de la apariencia de legalidad y esto es muy importante, ya lo han dicho todos pero quiero recordarlo aquí en particular, la creación de la Comisión de la Verdad fue un acto que se realizó una vez se cumple una promesa a los padres y se cumple una promesa a los padres y a los representantes de los padres para generar una investigación exhaustiva realmente del caso Ayotzinapa a través del DOF 412 del 2018. Y quiero destacar esto porque fíjense cómo desde el 2018 la orden del presidente de gobierno, llamémoslo así, textualmente fue que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos en búsqueda de la verdad deberán de facilitarla a la Comisión para que esta a su vez la haga llegar a las autoridades competentes. Pues lamentablemente, y lo digo porque a nosotros nos tocó llegar, y digo a nosotros Francisco Cox y Ángela Huitrago a través de un mecanismo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue el GATT en el año 2009 al 2020 mientras se instala el GIEI. 2018 no obtuvimos información. 2019 no obtuvimos información. Principios del 2020 nos entregan algunos documentos requeridos de manera específica. Y aquí les quiero contar una anécdota porque es muy ilustrativo sobre el tema. Hicimos una solicitud, siempre yo utilizo el camino regular que es a través del subsecretario que es el presidente de la Comisión, el licenciado Alejandro Encinas. Hacemos un requerimiento, no me acuerdo en esa oportunidad si eran cuatro o cinco páginas de documentación requerida y la respuesta fue ¿tiene los números de los oficios para podérselos mandar? Información que no está en nuestras manos. Pero teníamos la orden y todas las autoridades deberían colaborar. Después, a través de insistentes peticiones, el presidente ordenó nuevamente. Alejandro Encinas ha colaborado de manera permanente en abrir esos espacios. Van a identificar claramente las dos zonas que fueron presuntamente denominadas escenas del crimen. Recordarán que había una escena encima del basurero que según las torturas que se obtuvieron y algunas declaraciones bajo tortura se dijeron que ahí es muy duro, padres, pero tengo que decirlo textualmente lo que se dijo siempre que lo recordamos entendemos su dolor. Se asesinaron a los estudiantes. Primera escena. Segunda escena. Fueron botados desde la parte de arriba que se llama zona A a la parte de abajo que se llama zona B y en la zona B fueron incinerados. Esa fue la versión que se lanzó oficialmente desde ese punto de vista podemos decir que la otra gran simulación la otra gran simulación o sí significa que voy a recordarlo de todos modos tiene un tema particular en la demostración técnica de que allí no pudo ser el incendio de que allí no hubo posibilidad de la quema de los 43 y de que ahí efectivamente se demostraba técnicamente la imposibilidad por lo menos de que los 43 estuvieran en ese lugar. Sin embargo, y es claro para el G.A. desde el principio, en ese lugar cuando llega el EAF encuentra restos óseos. Y esto lo quiero aclarar porque esto sirve para muchas distorsiones también, no sólo en las versiones del evento sino también en las versiones de prensa. Una cosa es que haya restos humanos y otra cosa es que se confirme la versión de que esos restos humanos pertenecen a los 43 que fueron incinerados. Este peritaje fue entregado con cumplimiento de una misión que ordenó el G.A. para el 15 de marzo está recién entregado por el perito. Gracias. 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 Esos peritos forenses son de la PGR. Gracias. 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 Hasta esta hora llega el EAF al basurero de Cocula que son los expertos coadyuvantes de los padres que debían estar presentes en cualquiera de esta clase de lugares. y debían haber sido llamados y debían haber sido llamados por la PGR con antelación. hasta la llegada del EAF se acordó en el sitio y se impide la presencia de la presencia de personas en la zona B. en la zona B. prepártенная de la conferencia de las floodedas, енийos, se han dedicado a tener la presencia de nuestras por la Jetzt. en la sensación. hay otra información que de todos modos se reserva para efectos de lo que les voy a decir a continuación, pero independientemente quiero hacer tres precisiones. Como pudieron ver, esta es una documentación secreta, es de un área que solamente tienen posibilidad de ordenar mandos superiores, solamente el secretario o solamente el presidente de esa época, y sobre esos supuestos también un elemento particular, y es que cuando nosotros llegamos a CEMAR, por indicación clara del presidente de que se nos tenía que entregar absolutamente todo, pero además también, y hay que decirlo categóricamente, nos entregaron lo que encontramos en CEMAR desde ese primer momento, y es importante también decir que este material, como no se conocía, no se había podido solicitar en ninguna de las peticiones anteriores. Ese es el primer contacto e inmediatamente no lo entregan, es un material que está bajo resguardo, es un material que existe en toda su integridad, vuelvo y repito, este es un video que se ha hecho en términos criminalísticos para demostrar puntos fundamentales, y sobre esos supuestos, el secretario de Marina actual fue la persona que también nos abrió las puertas para efectos de entrar a Marina. Segundo aspecto fundamental, este documento aparece como secreto, es un documento de inteligencia, entendemos claramente que al darnos la orden el Comandante Supremo de Fuerzas Militares, que es el presidente de la República Mexicana, el presidente Manuel López Obrador, de realizar no solo la investigación, la entrega, el análisis, sino la publicidad de esta información, estamos autorizados cabalmente para hacerlo en este medio y sobre esos supuestos para seguir avanzando en términos de hechos, verdad, justicia y conocimiento. Como se anticipó, en parte, una parte bastante importante diríamos, esto se debe a la destrucción de evidencia, el obstáculo, el ocultamiento de evidencia y la construcción de una mentira desde la más alta esfera. También en este proceso que impide saber el destino final de los 43 estudiantes, no se puede dejar de mencionar la labor que desempeña ilícitamente el crimen organizado. Hay 22 personas relacionadas que pudieron haber tenido información que han muerto. solo dos por muerte natural. Y particularmente llama la atención la muerte de una persona llamada Salgado Guzmán, que muere con 21 disparos en un operativo policial. La información que se le ha entregado al GIEI y que nosotros hemos puesto a disposición de la unidad especializada, debe ser entregada a la unidad especializada. Solo fortaleciendo las instituciones de un Estado de Derecho, se puede avanzar en justicia y en verdad. Por consiguiente, la Secretaría Nacional de Defensa debe entregarle a la unidad especializada toda la información certificada para que pueda ser utilizada en la judicialización que está realizando la unidad especializada del caso Ayotzinapa. En este sentido, resulta fundamental que las autoridades encargadas de entregar esta información tengan la sensibilidad de no crear falsas expectativas en los familiares de los 43. Cualquier información de búsqueda debe ser analizada, procesada, con toda la información que se tiene sobre el caso, atendida a las circunstancias del fenómeno de la desaparición en Guerrero, atendiendo la información que llega a la huilca y la información que se le ha llegado al GIEI. Esto es fundamental para no generar una revictimización de los familiares. Como dice la calcamonía que tenemos, no sé si se entiende calcamonía, a lo mejor es muy chilo, pero la pegatina que tenemos al frente, nos faltan 43. Pero no solo nos faltan 43, nos faltan 100.000, al menos. El GIEI siempre ha dado recomendaciones en términos estructurales. La metodología que se ha empleado en el GIEI ha sido exitosa, y en el caso Ayotzinapa, ha sido exitosa en avanzar paso a paso en la determinación de los hechos. Es por esto que todos los familiares de desaparecidos de este país tienen el derecho de que las máximas autoridades instruyan a las fuerzas militares, a las fuerzas gubernamentales que tengan información sobre la desaparición, a entregarla a las autoridades pertinentes. De igual forma, se tiene que replicar la conversación constante con los familiares de los desaparecidos. Así como hay reuniones periódicas de los familiares de los 43, tienen que haber reuniones con los familiares de otros desaparecidos. De otra forma, también, la asistencia técnica que se ha presentado en este caso, puede y ojalá sea replicada en otros casos. Estas son nuestras recomendaciones. Muchas gracias.